No, no, no quepa la bici Cómo verás, no, culera Cámara Órale No me empuje No me jale, acá Ven pa' acá, culera Dije que te iba a enseñar a andar de bici No seas un amor Cómo que no Cámara No llore, no llore, culera No, no llore Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Súbete, órale Súbete Súbete Bueno, me echa la verga Puto de mierda No eres verga Ven, te estoy hablando, hija de puta Ven pa' acá, culera Vete a la verga Tregue la 5.0 Estos son cuentos de la cripta Y no se dejó No se dejó No se dejó No se dejó No se dejó